¡Vamos a la bienvenida a su noticiero de la comunidad! Con una toma aérea del parque La Familia, ubicado en el sector de Palama, perteneciente a la parroquia Ambatillo, a 7 kilómetros de la vía Ambato, y Zapincha. Es un espacio de 57 hectáreas. Aquí podemos encontrar espacios deportivos, minadores naturales, pistas para motocross, bicicross y aeromodelismo, y ágoras para eventos artísticos. Con esta imagen iniciamos la segunda emisión de su noticiero de la comunidad. Bienvenidos. Revisamos algunos titulares, le contamos que la temporada navideña incrementa las ventas ambulantes que crecen sin ningún control en la capital. Informales venezolanos, colombianos y también ecuatorianos se han tomado completamente el bulevar de las Naciones Unidas en el norte de Quito. Gigi, amigos televidentes, autoridades de educación responden a la denuncia hecha en este noticiero sobre el brutal ataque que sufrió una niña de un año en una guardería del Estado. Insisten en que el agresor fue otro niño de solo dos años y aseguran que la negligencia ya fue sancionada. Y el 22 de noviembre en este espacio les mostramos el pésimo estado en que estaban las calles, paralelas a la flamante plataforma gubernamental. Desde allí funcionarios de obras públicas aseguraron que a finales de noviembre la calle estaría reparada. Sin embargo, seguimos recibiendo las denuncias de la comunidad sobre el mal estado del sector. En vivo estamos con Joana Canizares desde allí para verificar esas denuncias. Joana, buenos días. Gracias. Parece que nada, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué frío que está haciendo a esta hora en la capital. Por favor, si no salen de casa todavía, salgan bien abrigaditos y con guantes, les sugeriría. Bueno, como ya lo mencionabas, Gisela, todavía no está arreglada esta La Japón donde estamos en vivo y en directo. Es una de las vías que todavía falta arreglar. Vamos a conversar nuevamente con las autoridades de la empresa metropolitana de obras públicas para que sean ellos quienes nos cuenten qué está pasando, por qué la constructora a cargo de la plataforma gubernamental todavía no arregla la calle. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Así es, empezamos contándoles una lamentable noticia. Una verdadera pesadilla vivieron los padres de una joven para evitar que ella sea violada por tres sujetos en Guayaquil. Los antisociales ingresaron a la casa del adolescente y cuando sus progenitores intentaban impedir el delito, uno de los hombres le cortó la oreja a la madre con un estilete. Dos tipos se metieron a mi casa y mi hija gritó y yo salí a defenderla. Y me agredieron, me golpearon, me partieron la cabeza. Partida la cabeza, hematomas en la cara, en el ojo, cortes en los brazos y una de sus orejas cortada. Así quedó doña Cecilia al defender a su hija de 14 años que por poco fue violada en horas de la madrugada por parte de dos sujetos que ingresaron a su casa mientras ellos dormían. Yo vi dos, pero dicen que eran tres. Otro no le vimos, no lo reconocimos al tercero. La madre de la menor fue brutalmente golpeada con un palo, con una roca y le hicieron varios cortes con un estilete cuando gritaba y defendía a su hija para que no le hagan nada. Incluso yo por defenderme, lo agredí también a ellos. Al no lograr el abuso, los sujetos le robaron a la señora quien tiene un bazar en la casa. ¿A qué se le llevaron? Mil dólares en efectivo y perfume, jebel. La fémina cuenta que su esposo también se metió a defender a su pequeña hija pero los malandros estaban enfurecidos y repartieron palazos a todos. A la niña en medio del incidente le partieron la cabeza. La niña tiene seis puntos que le cogieron. Las víctimas de la agresión se armaron de valor así golpeados y ensangrentados acudieron al UPC y denunciaron a los malandros quienes viven a tres cuadras donde se registró el horrendo suceso. Los uniformados apresaron a alias El Pipa y alias El Viejo sujetos considerados peligrosos en la cooperativa Colinas de la Florida. Tienen a todo el mundo en zozobra, se las puesto denuncias pero nadie los coge preso. Recién ahorita que están detenidos. ¿Cómo habrían ingresado al domicilio? Por la parte de atrás roblaron el fierro de las rejas. Los mismos antisociales hace tres meses se metieron a robar en el domicilio a la familia golpeada. En esta ocasión trataron de violar a la hija de los esposos. Es por esto que hicieron de todo para que los detengan. Ahora esperan que la justicia actúe bien y que los individuos pasen un buen tiempo en la cárcel. Paul Tutibén, 24 horas. Siete de la mañana con 43 minutos. Ahora les contamos que un obrero falleció en Tulcán luego de recibir una descarga eléctrica mientras laboraba. Sus compañeros se encargaron de comunicar el accidente a las autoridades sin poder hacer nada para salvar su vida. Los propietarios de la vivienda fueron alertados por sus compañeros que se encargaron de dar la alerta a las autoridades. Quienes confirmaron el deceso de un obrero de la construcción de 30 años aproximadamente. Manipuló algún material que tenía electricidad y pues hasta el momento se presume que esa es la causa del fallecimiento. El incidente se presentó a primeras horas de la mañana cuando iniciaban las tareas en esta vivienda, donde una de las máquinas habría hecho contacto con los cables de la toma de energía interna de la construcción. Parece que dice que algún accidente, nomás dicen que ha sido, que no es la corriente, no es para matarlo. Sin embargo, el piso mojado incrementó el choque eléctrico que afectó sus órganos internos, provocando el fatal accidente mientras cumplía sus tareas de albañilería. Lastimosamente pues se tiene indicios de que es una descarga eléctrica. La policía se encargó del levantamiento del cuerpo sin vida en medio del dolor de sus familiares y vecinos. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Siete de la mañana con 44 minutos, un aparatoso accidente de tránsito se registró en el sector del Inca, esto está en el norte de Quito. Un vehículo cayó desde un paso elevado. La conductora, quien resultó herida, fue trasladada a una casa de salud. Así quedó este vehículo tras caer desde el paso de la avenida Eloy Alfaro, en el sector del Inca, norte de Quito. Un vehículo circulaba en sentido norte-sur sobre el Eloy Alfaro, pierde el carril de circulación y cae a la otra vía en plano inferior, desde el Eloy Alfaro hacia las palmeras. La mujer que manejaba el auto fue trasladada a un centro de salud. Aproximadamente tiene 20 años la conductora, fue trasladada a la casa de salud, su estado es reservado. Este sector es considerado como una zona peligrosa donde ocurren frecuentemente accidentes de tránsito. Porque la configuración vial es una recta, luego tenemos una curva y una inclinación hacia abajo, es una bajada. Por eso, sumado a esto, las condiciones atmosféricas del momento. Manejar con precaución, bajar la velocidad, sobre todo cuando llueve, son las recomendaciones de las autoridades. Johanna Cañizares, 24 horas. Y al menos un millón de cigarrillos de contrabando fueron incautados durante un operativo realizado en Ibarra, en la provincia de Imbabura. La mercadería decomisada estaba camuflada bajo quintales de papas. Este es el camión, el cual transportaba en su interior cigarrillos de contrabando. Miembros de la aduana del Ecuador confiscaron y empezaron con las investigaciones respectivas, dando como resultado... El allanamiento de un inmueble en el sector de Chorlaví de la ciudad de Ibarra, encontrando en su interior gran cantidad de cigarrillos de procedencia extranjera, sin la documentación que justifique su legal ingreso al país. La capital y otras provincias del centro del país serían el objetivo de esta mercadería, que por su bajo precio tiene una gran demanda, por parte de las bodegas y abastos. Entre las incautaciones de la casa y el vehículo involucrado suman la cantidad de... Un millón cien mil unidades de cigarrillos, con un valor de aproximadamente doscientos setenta y cinco mil dólares. Este es uno de los productos que más ingresa al país sin cumplir las formalidades aduaneras. Además, no existieron detenidos, por brindar facilidades en las indagaciones de este operativo. De esta manera, se da un fuerte golpe al contrabando en la zona norte del país. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas. Cambiamos de ámbito informativo. Le contamos que hace una semana, en este mismo noticiero, le presentamos la historia de la pequeña Samantha, una menor de solo dos años que fue agredida brutalmente en un centro de cuidado infantil del Estado. Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se reconoce que hubo negligencia por parte de las parvularias que cuidaban a Samantha, por lo que fueron separadas de la institución. Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Míez, sí fue un menor de dos años quien agredió físicamente a la pequeña Samantha cuando tenía un año con tres meses, en un centro de cuidado infantil público, CBB, en el sector de Guamaní, el pasado 13 de febrero. El niño había agredido a la niña como tal. Como estaban debajo de la mesa y cerca de las paredes, la agresión del niño por la disputa probablemente de este juguete se dio de esa manera. O sea, el niño mordió, el niño de una manera intuitiva pues lastimó a la niña. Según Diego Sánchez, coordinador del Míez en la zona número 9, fue un descuido de las maestras encargadas de los minores por lo que fueron separadas. Se reconoció la negligencia de las dos educadoras que ahora ya no se encuentran con nosotros. Me dijeron que ellas iban a cubrir absolutamente todo lo que yo necesite. Al siguiente día las llevé nuevamente porque las heridas se le infectaron. Me dijeron que ellas ya no podían hacer nada. Y aunque Mari Carmen Rodríguez, madre de la menor, dijo que el ministerio no se hizo cargo de los gastos que generó el cuidado y atención médica de la menor, Sánchez aseguró que ya hay acercamientos. Para ofrecerle igual nuestros servicios de psicología, nuestros servicios de acompañamiento familiar en estos procesos y también le estamos ofreciendo, ella ya ahora está viviendo por San Juan, le estamos ofreciendo nuevamente poder ingresar a nuestros servicios de CBEBES en la comunidad como tal. En todo el distrito metropolitano hay 246 centros integrales del Buen Vivir, CBEBES y acuden 13 mil niños. Helen Quiñones, 24 horas. Les contamos también que los vendedores informales se han tomado el boulevard de las Naciones Unidas en el norte de Quito. Venezolanos, colombianos y también ecuatorianos han instalado sus puestos de venta sin ningún control, principalmente al pie del centro comercial Iñequito. Se puede encontrar desde Cafecito al Paso. Café, café, café. Capuchino, mochachino, café, café. A un dólar, café, café. Bien, 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 gracias a Dios. La venta está bien. Perfumes. Estoy ofreciendo pintura, maquillaje, tenemos base, delineador y tengo pintura de uña. Zapatos deportivos. Zapatilla importada, mitad de precio. Si hombre está al lado, amigo, hacer que se pregunte sin compromiso qué bolito está buscando. Juan es el único ecuatoriano entre colombianos y venezolanos. Nuestro compatriota, Otavaleño, no dice una sola palabra. Mientras los extranjeros no pierden la oportunidad de dar a conocer su mercadería. Agradecidos con Dios con la vida por tener la oportunidad de trabajar. Así que a toda la gente que nos está viendo en este momento queremos que se acerquen. Estamos por aquí ubicados en las Naciones Unidas, estamos dando precios de remate. Aseguran que las ventas marchan sobre ruedas. Y la venta, bueno, chévere. Y los colombianos indican que traen la mercadería de su país, al igual que los venezolanos. Transforme, tenemos moana, tenemos dinosaurios, pueden acercarse para acá, que aquí lo tenemos. ¿De dónde lo traen? De Venezuela. Maribel dice que no desaprovechó el buen precio del calentador. Normalmente por aquí todo es costoso, un calentador es muy costoso, 50, 60, entonces 10 dólares me parece súper. Estos puestos de vendedores informales en el Boulevard de las Naciones Unidas son instalados desde las 10 de la mañana y las ventas van hasta las 7 de la noche. Un vehículo de la policía se ha instalado a continuación de las ventas. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Sí, todos tenemos derecho a trabajar y esta gente que viene de otro país buscando un mejor futuro para su familia. Es legítimo, pero hay que tener control porque mucha gente dentro de los centros comerciales está pagando impuestos, está pagando arriendo y también eso es injusto. Y no es el único sector en el que se observa esa problemática. Hay algunas calles de Quito, sobre todo después de las 3, 4 de la tarde, donde la historia, las imágenes que veíamos ahí son muy similares. Se ha incrementado en la temporada navideña, pero esto viene ya desde hace algunos meses. No es nuevo, ¿no? Como ha ido creciendo la venta ambulante en todos los sectores de la ciudad. No hay control, según parece, ningún tipo de control. Porque si quieren ayudarles a que trabajen, sí, háganlo, pero en un lugar determinado, no regados por toda la ciudad. Eso también genera otros problemas como la delincuencia, ¿no? Bueno, les contamos en otros temas que también hay problemas en la recolección de basura, que preocupa mucho, sobre todo en el sector de la Magdalena, al sur de Quito. Los contenedores se desbordan de desechos, por lo que los moradores aseguran que prefieren su retiro para evitar olores insoportables. La basura está a la vista de todos, frente a la populosa parada La Magdalena del Carriel Sur Occidental. El fuerte olor, dicen los moradores, sale de una basura acumulada que se degrada en los contenedores desbordados de desechos. Estamos ya más de 15 días con este problema aquí, que vienen, recogen un poquito de la basura, se llevan y les preguntamos que por qué no recogen todo, que los carros están dañados. Aquí en Amariscal Sucre y Viracocha, la basura es el punto de atención e indignación. Los negocios son los más afectados. Siempre, siempre es así. A esta hora de la noche se pone, como ya se llena tanto, ya afuera ponen todo afuerita. Los perros también vienen, toca uno estar ahí lanzándoles un poco de agua y todo lo demás. Y queremos pedir que si nos retiran el contenedor de aquí fuera mucho mejor. Pero el problema se repite donde hay un contenedor. Recorrimos el barrio y las calles y veredas estaban limpias donde no habían los contenedores. Por esta razón, los moradores prefieren que estos aparatos sean retirados. Huele como qué, y no es solo hoy día, va a la mañana, en la tarde y en la noche. En el sur de Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Siete de la mañana con 53 minutos se cumplió el plazo que la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas dio a la constructora de la plataforma gubernamental para que arregle por completo las calles que están a sus alrededores. Pero el municipio dijo también que de no vencerse este plazo, pues también intervendrían en la zona para ver qué se puede hacer y cómo mejorar la situación. Pero al parecer, según las denuncias que nos han llegado a nuestro noticiero, las cosas siguen exactamente igual. Y ya estamos en diciembre, avanzando el mes de diciembre. Joana, ¿tú qué estás ahí? ¿Cuáles son las novedades? ¿Es verdad las quejas de la ciudadanía que todavía está intransitable la zona? Claro, es sumamente complicado, sin duda, transitar por aquí con precaución. Miren ustedes, hay baches aquí precisamente en esta intersección de la Japón y de la Unión Nacional de Periodistas. Incluso se han puesto ya unos adoquines para que los vehículos no caigan en ese gran bache que hay en esa calle Japón. Pero eso también dificulta porque la vía se hace mucho más estrecha y el tráfico comienza a generarse aquí en este punto, que es bastante transitado. Intersección de la Japón y Unión Nacional de Periodistas, precisamente donde está la plataforma gubernamental de gestión financiera. Nosotros estuvimos ya en vivo aquí hace algunas semanas, el 22 de noviembre exactamente, y conversamos con la gerente de obras públicas de la EMOP, quien nos mencionaba que había un plazo. Quisiera que ustedes escuchen esa intervención, esa parte de entrevista que hicimos el 22 de noviembre. Bueno, nos pregunta Gisela desde el estudio si hay un plazo para que la constructora que interviene en la construcción de la plataforma arregle las calles. Así es, Gisela, muy buenos días, aprovecho la oportunidad y agradezco el espacio que nos permitan, porque la gente está constantemente siempre preguntando a la municipalidad el por qué nos han arreglado estas vías. Y así es, hemos conversado y hemos coordinado y se les ha dado un plazo de intervención hasta finales de este mes, puesto que el mes de diciembre es un mes de festividades, tenemos ya las fiestas de Quito, tenemos festividades navideñas y de año nuevo, por lo que se ha determinado que el plazo de intervención debería ser en el transcurso de este mes para que la gente ya en diciembre pueda transitar de manera normal por estas calles. Bueno, estamos ya 12 de diciembre y las calles continúan igual. Giovanna, muy buenos días, saludos en los estudios. Así es, de conformidad con lo que habíamos comentado, valga la oportunidad para decir que al momento, en el mes de noviembre, se hizo una rehabilitación completa de la avenida Gaspar de Villarroel, de la avenida Amazonas y de la Jorge Drom, quedando pendientes de las calles justamente la Japón y la Unión Nacional de Periodistas. Es importante recalcar que la intervención y el arreglo de estas vías está a cargo de la plataforma financiera, por lo que hemos conversado y hemos coordinado nuevamente, se ha hecho mucho énfasis en que estas vías están a cargo de la municipalidad, por lo que es importantísimo su arreglo, y nos han comentado que están a la espera de un contrato complementario, la suscripción y el pago del anticipo. Es importante que sepa la ciudadanía que nosotros estamos siempre pendientes por mejorar la vialidad de Quito, y sin embargo, estas vías están a la espera de ser arregladas, por lo que ellos nos han comentado que esperan que durante este mes reciban el anticipo y puedan arreglar de manera integral. Sin embargo, la MOV está siempre pendiente con todas las solicitudes y necesidades ciudadanas para el arreglo de estas dos únicas vías que estarían pendientes del arreglo. Bueno, usted me comentaba que están en constantes reuniones con el señor fiscalizador, que incluso en la microondas pasada, en la salida en vivo anterior, estuvo también por aquí, observó que estábamos comentando que la ciudadanía se está quejando porque hay estos baches, porque no se arregla enseguida, pero sin embargo, dice que todavía está esperando que haya presupuesto para arreglar, y mientras tanto, quienes sufren son las personas que a diario tienen que pasar por aquí. Sí, es importante que nosotros, que sepan que nosotros estamos pendientes, estamos siempre trabajando intensamente por la vialidad este tema, por eso mismo hemos, como municipalidad, venido acá a comentar a la ciudadanía que estamos pendientes y que esto es importante recalcar que está a cargo de la plataforma financiera y son ellos quienes, a cargo de sus trabajos, han hecho que estas vías se deterioren con una mayor rapidez, por lo que estamos a la espera, sin embargo, y coordinando directamente a fin de que esto se ejecute como tiene que ejecutarse y en los plazos que hemos nosotros determinado. Y miren ustedes el tráfico que se genera, por favor, ampliemos la toma para que se vea lo complicado que es transitar por aquí. A esta hora recién están llegando las personas acá a sus trabajos, pero en el transcurrir de las horas van a venir más personas a hacer sus trámites aquí en la plataforma gubernamental de gestión financiera. Hay conos puestos en la vía, hay vehículos estacionados en ambos extremos de esta calle de la Japón, lo que dificulta, por supuesto, que la gente transite con total normalidad. Así que nosotros hacemos un llamado al fiscalizador de la plataforma gubernamental de gestión financiera para que consiga ya los recursos, porque se suponía que ya a finales de noviembre estaría arreglado, ahora a finales de diciembre, ojalá no tengamos que esperar hasta el 2018 para que esta calle tan necesaria sea arreglada. Volvemos al estudio. Muchísimas gracias, Joana, por estar siempre pendiente de lo que sucede en los diferentes sectores de la ciudad y en las denuncias de la comunidad. Recuerde escribirnos para seguir muy de cerca lo que está pasando en nuestra capital, ¿no? Esperemos que cumplan, ya ofrecieron y no han cumplido. Vamos a estar atrás de las autoridades para que den respuesta a los vecinos del sector. Además, estas son calles estratégicas donde se ubica esta plataforma. Ojalá y cumplan, como tú dices, los plazos por el bien de toda la ciudadanía. Y además que lo primero que debieron arreglar ahí son las calles, pues por tantos servicios que están ahora en la plataforma, la utilización de esas calles se ha incrementado, obviamente. Más vehículos pasan por la zona ahora. Más vehículos buscan estacionamiento en ese sector en este momento. A veces las cosas no se hacen con la debida planificación que se debiera. Vamos con otros temas. 7 de la mañana, 59 minutos, a nuestro noticiero de la comunidad. Llegaron varias quejas de personas que llevaron a sus mascotas para ser atendidas en la recientemente inaugurada clínica veterinaria del municipio de Quito y no recibían atención médica. Bueno, nosotros conversamos con el secretario metropolitano de Salud y él nos aclaró que la atención general y de emergencia para los animales en situación de abandono es la única que se va a atender en este centro y que la esterilización solo se puede hacer para los animalitos que tienen dueño. Alexandra llegó a la clínica veterinaria municipal en busca de atención médica. Lo que pasa es que le dio ataques a mi perro y quiero ver si es que le atienden pero me dice que en emergencia todavía no están atendiendo y mi perro está aquí, quiero ver que no se muere más que todo que le atiendan. Varias personas se han contactado con nuestro noticiero de la comunidad para indicarnos que no hay atención en consulta general y tampoco en el área de emergencia. Yo traje a mi perrita porque tenía hongos en la piel y me dijeron que no había atención por el momento. Yo tengo una perrita ahí que está con unas bolas en las tetitas y no la tiene, solo es esterilización. Buscamos al secretario metropolitano de Salud para conocer por qué nos había atendido a estos animalitos en la clínica veterinaria municipal. Más de la mitad de los perros y gatos de la ciudad no tienen dueño y el trabajo que estamos haciendo es para atender a esa gran cantidad de animales. Él nos explica que hay una campaña permanente de esterilización para perros y gatos con o sin dueño pero que los servicios de consulta general y emergencia es solo para animales abandonados. Las personas que tienen animales tienen que responsabilizarse de estos animales. Entonces, en el caso de animales enfermos, animales que necesitan vacunas que no sea la vacuna de la rabia o que necesita una cirugía, son las personas que tienen que responsabilizarse de sus animales. Los animales sin dueño serán atendidos siempre y cuando sea gestionado a través del COE metropolitano. Las personas, si ven una mascota que está atropellada, por ejemplo, o que está lesionada o que está agresiva, que está atacando a la población o algún hecho de estos, puede llamar al COE. El COE recoge ese animal y se lo lleva a nuestro centro. En la ciudad de Quito hay más de 350 mil animales abandonados en las calles. De allí que la esterilización, nos explica a este funcionario, sea una de las prioridades del municipio para evitar que sigan reproduciéndose sin ningún control. Johanna Cañizares, 24 horas. Qué pena, ¿no? La expectativa era muy alta porque ese tipo de cosas no nos dijeron cuando se inauguró este centro. Bueno, entonces ya lo saben, los animalitos que tienen alguna necesidad médica no pueden ser llevados a este centro porque solo se están haciendo para todo público esterilizaciones y se va a atender, pues, según dicen, a los animalitos de la calle, los que no tienen dueño nada más en este centro veterinario. Vamos con otros temas. Ocho con tres minutos. El Ministerio de Justicia celebró la Navidad junto a los hijos de las personas privadas de la libertad. En medio de un agasajo, 47 niños disfrutaron de esta festividad junto a sus seres queridos con disfraces, música y mucha diversión. Con la inocencia y calidez que los caracteriza, los más pequeños marcharon con una gran sonrisa, orgullosos de los trajes que sus madres confeccionaron especialmente para ellos en su día. Una Navidad anticipada junto a sus seres queridos dentro del Centro de Rehabilitación Social de Atención Prioritaria de Quito. Estamos garantizando que los niños pequeños, sobre todo, crezcan en conjunto con su madre, que no sean separados. Al grito de Feliz Navidad, cerca de 47 niños se regocijaron de esta celebración. Una iniciativa que busca que los infantes puedan disfrutar de su niñez sin importar el entorno en el que se encuentran. Un ambiente muy cálido, un ambiente en donde los niños puedan restablecer sus derechos, que, bueno, socialmente en este momento se encuentran vulnerados. Los menores de no más de 5 años de edad crecen junto a sus madres y pasan la mayor parte de su tiempo en la guardería de este centro. En donde se les da una formación inicial a las niñas y a los niños, nosotros consideramos que el Ministerio, el Estado como tal, debe generar políticas públicas en favor de la niñez, y eso debe aplicarse en todos los ámbitos. Sigan así, porque así nos están alentando para seguir adelante en donde estamos, en el lugar donde estamos. Resalta que existen espacios adecuados para tal efecto, mismos que les permiten dotar a sus hijos de atención prioritaria, de la ternura y amor infinito que sólo una madre puede personificar. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Vamos con las noticias políticas. Fuerte remesón en el gobierno. El secretario general de la presidencia y representante del presidente Moreno en varias instituciones del Estado, Eduardo Mangas, renunció este lunes a su cargo. Esto ocurre luego de las reacciones generadas tras la difusión de audios atribuidos a Mangas, y que dijo, fueron sacadas de contexto. La secretaría general de la presidencia de la república, Eduardo Enrique Mangas Mayrena. No es el primero en irse del gobierno de Lenín Moreno, pero sí el más cercano colaborador del presidente que deja su cargo. El nicaragüense Eduardo Mangas hasta este lunes fue el secretario general de la presidencia, y su salida, según confirmó el secretario de la política, se dio debido a las declaraciones atribuidas en audios que generaron reacciones. Un acto de sensibilidad, me parece, de Eduardo, frente a este video que ha recorrido en redes sociales, creo que desconstectualizado e impreciso. Lo hizo público el gobierno a través de un comunicado en el que brevemente informa acerca de la renuncia, y anuncia que será Andrés Midero, secretario de Planificación, quien ocupará temporalmente el cargo. Es un pedido del presidente. Ustedes saben, estamos en permanente evaluación. En este momento el presidente me ha confiado hacerme cargo también de la Secretaría General de la Presidencia, mientras se toman las definiciones definitivas para titularizar en el puesto. Y mientras se designa el nuevo secretario general de la presidencia, Andrés Mideros también ocupará todas las delegaciones que en su momento le fueron entregadas a Eduardo Mangas por parte del Ejecutivo. Esto lo hizo Lenín Moreno a través de los decretos 25 y 26, en los que nombró al nicaragüense como su delegado ante el directorio de la Empresa Pública de Hidrocarburos Petroecuador, y de la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas. Las delegaciones que son hechas a las personas se asumen evidentemente desde quien lleva el encargo. Entonces estaremos garantizando que el gobierno siga funcionando de la mejor manera posible. Los audios filtrados del esposo de la canciller María Fernanda Espinosa, entre otros temas, hacían referencia a la creación del Frente de Transparencia para hacer un contrapeso a la Comisión Anticorrupción. El 4 de diciembre Eduardo Mangas difundió un comunicado en el que manifestó sobre sus declaraciones. Estas han sido sacadas de contexto y no corresponden a la posición del presidente. Así también rechaza la grabación ilegal y su manipulación como forma de hacer política. También las grabaciones hacían referencia a los diálogos y se le escucharía decir que no iban a ceder, pero tenían que dialogar. Sobre esto explica Miguel Carvajal. El diálogo para nosotros, para el presidente de la República, es un mecanismo de escucha permanente con los distintos sectores sociales. Eduardo Mangas también fue colaborador de Moreno en Ginebra. Finalmente deja su puesto en el poder junto al presidente Moreno. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. 8 de la mañana con 10 minutos. El superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, podría ser destituido por disposición de la Contraloría General del Estado. Un examen de auditoría a la televisora Gama TV predeterminó manejos irregulares por parte de sus directivos, entre ellos el actual superintendente de comunicación. La notificación llegó este lunes. El superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, enfrenta una sanción de destitución, glosa y multa, predeterminada por la Contraloría General del Estado tras una auditoría realizada a las cuentas de Gama TV, canal que ha manejado fondos públicos desde que fue incautado en 2008. La resolución de Contraloría predetermina contra Ochoa la destitución. Además establece dos glosas por 115 mil dólares y una multa de 7 mil 320 dólares. Concluye que Carlos Ochoa habría utilizado fondos de Gama TV para la compra de un vehículo de uso particular. La superintendencia de comunicación hizo pública de inmediato la respuesta de Ochoa, quien asegura que responderá en el plazo que le otorga la ley. Y dice, llama la atención que se plantee mi destitución como director nacional de noticias de Gama Visión, cargo para el que nunca existió nombramiento como funcionario público y al que renuncié hace ya más de cuatro años. No obstante, el artículo 326 numeral 16 de la Constitución establece que en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales se sujetarán a las leyes que regulen la administración pública. Es el caso del canal de televisión, donde Ochoa fue director de noticias entre 2009 y 2013. Lo cierto es que el examen especial de Contraloría a Gama TV evidencia otras supuestas irregularidades dentro del canal de televisión. Por ejemplo, el pago de comisiones no justificado hasta por 1.1 millones de dólares, comisiones a agencias de publicidad. Además, aumentos de sueldos, pago de bonos, beneficios a directivos con una diferencia superior a los 664 mil dólares no justificados. Cada uno de los funcionarios notificados, entre ellos Carlos Ochoa, tiene 30 días de plazo para responder a la predeterminación realizada por Contraloría y si se confirma la destitución dispuesta, aplicaría a su cargo actual, es decir, el de superintendente de comunicación. Fausto Yepes, 24 horas. Y las delaciones de altos directivos de la empresa brasileña Odebrecht coinciden en que funcionarios de gobierno de Ecuador formaron parte de la red que permitió concesiones y contratos millonarios. Todo esto ocurrió en medio de una trama llena de irregularidades. Ellos confirman el pago de sobornos. Aún cuando los delatores de Odebrecht hicieron sus revelaciones en diciembre de 2016 ante los fiscales de Brasil, los procesos legales seguidos en Ecuador solo confirman que a los emblemáticos proyectos de sectores estratégicos les rodeó una de las mayores tramas de corrupción de la historia. Luis Antonio Mameri, hombre cercano a Marcelo Odebrecht, ha confirmado que se aprobó el pago de sobornos para superar los impases con el gobierno de Rafael Correa. Según Alexis Mera, la salida y retorno de Odebrecht estuvo liderada por Jorge Glass. Él lideró tanto la expulsión de Odebrecht como el retorno al país. No obstante, los pagos habrían sido antes, durante y después de la expulsión de Odebrecht. En su delación de 2016, Fernando Fernández Besa, exdirector de negocios de Odebrecht, contó que en noviembre del 2007 recibieron una carta de Hidro Toapi, empresa responsable de la construcción del proyecto Toachi Pilatón, informando la resolución de la adjudicación ajustada para el desarrollo hidroeléctrico, que dispensaría inclusive financiamiento privado. Confiaban entonces en que el proyecto sería costeado por el gobierno ecuatoriano. Ecuador había cedido a las pretensiones de la constructora que había premiado con sobornos a altos funcionarios para ablandar el camino en la concesión de jugosos contratos. Y esto fue confirmado por otro de los delatores, Fabio Gandolfo, exdirector superintendente de Odebrecht en Ecuador, quien contó que a finales del 2007, Fernando Fernández acordó con un lobista el pago de sobornos por el valor de un millón de dólares, para que fuese liberado el financiamiento para Toachi Pilatón. A inicios del 2008 pidieron la aprobación del pedido de la COIMA al líder empresarial Luis Antonio Mameri. El financiamiento fue liberado y se hizo el desembolso del adelanto del dinero y las obras iniciaron. Esos pagos fueron hechos a través del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht. Lo revelado por los delatores forma parte de varios procesos de investigación y juicios en contra de exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Se trata de información que conste en la asistencia penal otorgada por Brasil. Esto incluye documentos que se irían desclasificando al avance de las indagaciones. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. 8 de la mañana con 34 minutos. Les recordamos que este es su segmento. Usted nos puede escribir contándonos las necesidades, las denuncias, los problemas que hay en su barrio. Ahí está el correo en su pantalla. De primera mano, arroba teleamazonas.com. Recuerde que también estamos en Twitter, arroba 24 horas UIO. Y también estamos en WhatsApp, ahí está el número 099-489-1343. Se puede enviar sus videos, nos puede enviar sus fotografías. Recuerde que aquí estamos para colaborar con la ciudadanía y para incluso ser un vínculo entre la comunidad y las autoridades. En las calles Granda Centeno y Brasil, en el norte de Quito, hay un hueco enorme que dificulta el paso de los vehículos. Según el denunciante, esto ya ha causado varios daños a los automotores que a diario pasan por este lugar. Esta zanja que se ha formado, además, causa gran congestión vehicular. En el barrio Angamarca, en el Valle de los Chillos, al sur oriente de Quito, se registra una fuga de agua desde hace varios días. Según nuestro televidente, ya han dado aviso a las autoridades, sin recibir respuesta. El conductor de este vehículo lo deja estacionado a diario en las calles Carchi y Cuenca, en el centro de la urbe. Esta calle es doble vía y obstaculiza el paso de los demás automotores. Wilson Charihuamán nos envió esta bella postal del volcán Chimborazo. Finalizamos mostrándoles esta hermosa imagen de patate en la provincia de Tungurahua. Fernanda Ceballos, 24 horas. En otros temas le contamos que la entidad municipal Agua de Quito es premiada a nivel internacional por sus buenas prácticas empresariales. Una de las condecoraciones recibidas por Pacto Global es por la autogestión eléctrica que genera la empresa y que es utilizada para el autoconsumo. Su excedente es comercializado. La empresa metropolitana de Quito recibió tres reconocimientos internacionales por sus buenas prácticas empresariales. Primero uno entregado por la International Water Association que es la IGUA, es una entidad dedicada a la gestión del agua que está presente en 130 países. Los premios son entregados por Pacto Global, la red Pacto Global Ecuador, que están en función del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles. Sin duda por el aporte al cumplimiento de iniciativas de desarrollo sostenible y a la conservación de cuencas hidrográficas. Y el otro por la generación de hidroelectricidad. La ciudadanía no debe conocer o no conoce mucho, pero nosotros como un servicio adicional generamos hidroelectricidad. IGUA es la más importante red global de profesionales relacionados con la gestión del agua presente en 130 países. Que cada tres años realiza un congreso y premia dos aspectos importantes. Unos aspectos relacionados con investigación y otros relacionados con buenas prácticas. Según el principal de esta entidad municipal, este tipo de reconocimientos motivan a seguir con los proyectos que se ejecutan en la capital. Por ejemplo, ya se trabaja en el proyecto Chalpi-Papayacta, que permitirá garantizar el abastecimiento de agua por los próximos 25 años. El proyecto va a incrementar la cantidad de agua para poner la disponibilidad de la ciudad en 2.200 litros por segundo. Este es un proyecto que fue financiado con la Agencia Francesa de Desarrollo con un crédito directo a la empresa, sin garantía del gobierno. Y también se espera que la ciudadanía siga aportando al desarrollo del servicio. Helen Quiñones, 24 horas. Y les contamos en otros temas que comienza a sentirse ya la época navideña en varios cantones de la provincia de la Azuay. Espacios públicos como parques y plazas han sido adornados con luces multicolores y figuras alusivas a la fecha. La alegría y todo el colorido ya se siente en el ambiente. Estas iniciativas potencian el turismo interno de toda la provincia. Es la fecha más esperada por muchos. Luces multicolores adornan el ambiente. Las noches son más brillantes. Es el caso del cantón Huachapala que encendió más de 500.000 luces en el mini malecón. Las estructuras que lo hemos hecho este año son muy diferentes, un poco simulando la cultura china. Aspiramos que la gente que visita nuestro cantón, conjuntamente con sus familias, puedan disfrutar todas las noches aquí. Personas de todos lados llegan y se contagian del espíritu navideño. La imaginación con la que han utilizado para decorar todo está muy bonito. Otro de los cantones azuayos donde se respira paz y tranquilidad es en Girón. Aquí decenas de figuras alusivas a la fecha adornan el bello parque 27 de febrero. Creemos que es un mes especial, unos días especiales para potenciar nuestra amistad, nuestro amor, nuestro pueblo y familia. Y lógicamente el año que viene confiamos que va a ser mejor. De esta manera el colorido y alegría de la Navidad comienzan a apoderarse de los espacios públicos en todos lados. En la provincia de la Azuay Iván Rodríguez, 24 horas. Seguimos informando, en 24 horas les contamos que los niños de Olimpiadas Especiales tendrán su agasajo también el día de hoy. Yoana Cañizales está con ellos para contarnos qué se ha preparado para que ellos tengan una gran celebración. Yoana. ¿Qué tal? ¿Se va a subir a todos los juegos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿A la montaña rusa? No. Soy muy miedosa para subirme a ese juego, definitivamente. Miren ustedes, ya están llegando los chicos de diferentes instituciones que van a ser parte de este gran agasajo que ha preparado Olimpiadas Especiales para ellos. Y es que la Navidad es un momento de dar ojo, no de recibir. Así que vamos a compartir con ellos una mañana llena de alegría. Todos los juegos están listos para que ellos puedan disfrutar. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, muy contentos. Un día muy importante, es una Navidad especial. Van a venir aproximadamente 1.200 niños de escuelas especiales. Bueno, es una mañana importantísima para nosotros y para los niños. Yo quiero saber, ¿usted a qué juego se va a subir? Bueno, a la montaña rusa, a la montaña rusa me voy a subir. Bueno, yo no lo voy a acompañar porque a mí me da mucho miedo, pero miren ustedes la gran cantidad de niños, jóvenes, 1.200. Y este parque ha sido preparado solo para ellos esta mañana. Sí, esta mañana es preparado. La fiesta de Navidad es por parte de Vulcano Par, de empresas públicas, de empresas privadas que nos han apoyado. Está coordinado 1.200 chicos, los voluntarios de la Universidad Central. Bueno, una serie de elementos que hemos reunido. Esto es tan esperado por los chicos. Yo le digo, esta es la fiesta de Disney. Es la fiesta de Disney. Yo con Mickey me siento ahí en Orlando. Claro, y acá está. Él ha venido directamente. Acá está llegando el otro. El Magic Kingdom llegó él. El Magic Kingdom acaba de llegar. Creo que estamos muy contentos de esta mañana, justo listos para celebrar. Y yo sé que también tienen música en vivo preparado el día de hoy. Sí, tenemos música en vivo. La Vagancia, Gerardo Morán, que también va a estar aquí presente. Yo creo que todos colaboran. La gente colabora con Olimpiadas Especiales. El año pasado no pudimos hacer la fiesta por circunstancias, pero hoy decidimos porque todos los chicos nos piden. Todos los chicos nos piden que vengamos y que hagamos la fiesta de Navidad. Todo coordinado, el refrigerio, KFC nos ha donado todo lo que es los refrigerios, Coca-Cola, Arca Internacional, CNT, todos colaborando con Olimpiadas Especiales y con los chicos de Olimpiadas Especiales. Bueno, y como ya lo mencionaba, ustedes es una fiesta esperada durante todo el año. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Lista para subirse a los Juegos? Sí, muy lista. ¿A cuál se quiere subir? A la montaña rusa. ¿A todo el mundo le encanta la montaña rusa? Bueno, vamos a seguir conversando acá con la gente que está haciendo fila, que está contando ya los minutos para subirse a los Juegos. Yo creería que el de Dumbo para mí estaría perfecto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días. Mi señora, ¿lista para disfrutar? Sí, muy lista para disfrutar todo el día con los niños. Eso, así es. No lo olviden, la Navidad es el momento perfecto para dar, para compartir. Así que todos estamos motivados a compartir precisamente. Gracias. 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 Gracias.